Mi nombre es Sergio y estoy representando a Coca-Cola con este proyecto nuevo que hemos lanzado que se llama Coke & Roll y que es un proyecto centrado sobre todo en desarrollar nuevas mezclas y nuevos combinados, que es la palabra que me gusta utilizar más, nuevos combinados con todos los porfolios de mixers. De hecho, si tiramos un poquito atrás, vamos a volver atrás por un ratito, vamos a volver 15 años atrás, aunque en algunos sitios aún siguen trabajando de esta manera. Esta presentación que hoy en día ya tenemos tan evidente y que en muchos casos está solamente asociada al mundo de los gin tonics, no tiene que ser una presentación solamente asociada al mundo del gin tonic, sino que de hecho un gin tonic no deja de ser nada más que un combinado, un combinado más, un combinado que ha tenido mucha relevancia en los últimos tiempos, pero un combinado más. De hecho, si nos hubiéramos pedido un ron con Coca-Cola seguramente hace un poquito de tiempo, a lo mejor hace una semana o menos, seguramente veríamos que nuestro combinado de ron con Coca-Cola seguramente nos lo hubieran puesto en un vaso de tubo con dos hielos, con ron hasta la mitad del vaso, nos hubieran servido la Coca-Cola, nos hubieran puesto el botellín al lado y seguramente a los únicos que nos hubiera gustado aquello con total pasión sería la araña que tenemos aquí junto a la oliva, que es la única que realmente puede absorber aquellos sabores tan, 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 tan intensos y tan fuerte que percibíamos. Si algo hemos aprendido de esto del tema del gin tonic es que las cosas se pueden hacer mejor. ¿Y qué quiere decir mejor? Bueno, parece que últimamente la copa balón es la única que se podía utilizar para hacer gin tonics, pero es que las copas, este tipo de recipientes se pueden utilizar realmente para hacer cualquier tipo de combinado, pero combinados que cumplan también con una serie de características de las cuales vamos a hablar. No todo sirve. Estas copas tienen un cierto sentido, un vaso ancho también tiene un cierto sentido, pero tenemos que tener en cuenta bastantes cosas, tenemos que tener en cuenta términos como aromatizar, tenemos que tener en cuenta también términos como respetar la esencia de los productos y es una cosa en la cual yo creo que tenemos que poner muchísimo énfasis. Mientras nos va desapareciendo aquí todos estos efectos, vamos a ir viendo que realmente lo que os voy a presentar o lo que os estoy presentando no es algo revolucionario. ¿Qué es una revolución y qué es una evolución? Para mí es algo muy, muy, muy diferente. Algo que fue revolucionario fue el señor que un día fue y vio y pensó que eso de tener el teléfono siempre anclado en el mismo sitio, pues que era a lo mejor un poco molesto, es decir, que las personas nos movemos, hoy en día lo entendemos perfectamente, pero antiguamente nos tenían que dejar recados, teníamos que llamar a casa para ver si nos habían llamado y el día que arrancamos el teléfono de la pared, arrancamos ese cable y nos llevamos la línea en el bolsillo, eso es algo realmente revolucionario. Fue un cambio de paradigma, es decir, para tener que atender una llamada tenías que estar sentado al lado de la línea telefónica y solo lo podías hacer en algunos sitios. En cambio hoy en día, bueno, el primer teléfono que sale aquí es a lo mejor el teléfono que llevaba a Zack Morris en la mochila, que era un teléfono que pesaba un kilo y medio, que valían las llamadas 200 euros al minuto y que la batería duraba 30 minutos, pero bueno, al menos servía para llevarlo en el coche y para que aquel millón y medio de pesetas que valía el teléfono, algo de uso le pudiera dar a alguien. Hoy en día, aquel teléfono, aquel telefonazo inmenso, ha evolucionado hacia estos smartphones que llevamos, que ya son de todo menos teléfono e incluso teléfono a la vez, pero es algo que, de hecho, el paradigma es el mismo. Aquel teléfono grande y que no podía hacer prácticamente nada, ha evolucionado hacia otra cosa. De hecho, esto es lo que pretendemos con la presentación que os estoy haciendo. Explicaros un poquito cómo tienen que evolucionar los combinados. Es decir, cómo vamos a hacer que lo de siempre sea mejor. Pero lo de siempre, no vamos a hacer esferificaciones, ni vamos a hacer espumas, ni cosas raras. El que quiera un buen ron con Coca-Cola lo va a tener, pero vamos a tener cuidado para que lo tenga mejor preparado. Una cosa muy, muy, muy importante antes de empezar es un concepto que ha surgido últimamente en el mercado español, que es el concepto del perfect serve, el cómo servir bien las copas. De hecho, para mí, el primer cambio de paradigma muy, 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 muy importante ha sido la aparición de la copa balón o del vaso de sidra, que de hecho en el norte se venía utilizando desde hacía ya 15 años, pero esta copa tiene una gran utilidad por tres razones. Primero, esta copa tiene una gran capacidad, caben más o menos unos 60, 65, 70 centilitros dentro. Esto nos va a ayudar a que nos entre toda la ginebra o, en este caso, todo el ron, todo el hielo y todo el mixer de una sola vez. El clásico vaso de tubo tiene una capacidad de 0,3 litros y ahí no entra prácticamente nada. Bueno, ya sabéis que realmente las mezclas, al menos el primer trago de las mezclas en vaso de tubo, son extremadamente duras, son muy potentes. ¿Por qué? Porque está totalmente descompensado. Yo prefiero la copa balón, aunque cuando las tengo que limpiar y tengo que almacenarlas, prefiero los vasos de sidra. Prefiero la copa balón por una razón simplemente. Pensad que la copa balón tiene pie. Aunque veis que hay gente cogiendo la copa balón como si fuera una copa de coñac, de hecho la copa balón tiene pie por una razón. Para que cojáis la copa por el pie para no calentar la copa. Si calentáis la copa se va a fundir el hielo y si se funde el hielo se va a aguar todo. Pensad que hay un compromiso mundial para que la gente beba agua, no vayáis vosotros con eso. Si vais a calentar la copa vais a generar agua y os la vais a beber. Y hostia, a ver, que se puede beber agua de vez en cuando, pero con cuidado, con moderación. Una cosa muy importante es la copa. Además la copa tiene otra cosa muy importante. La copa tiene la boca ancha. ¿Por qué tiene la boca ancha la copa? Bueno, a mí lo fundamental de que la copa tenga la boca ancha es una, que nos va a permitir percibir los aromas que hay dentro mejor. Sobre todo si perfumamos y aromatizamos la copa, la copa balón nos va a permitir poder disfrutar más y mejor de la copa. Segundo paso importante, que en esto también hemos evolucionado, el tema del hielo. Es muy importante utilizar un buen hielo para hacer un buen combinado. La pregunta es, ¿y cómo tiene que ser un buen hielo para hacer un buen combinado? Muy fácil. Tiene que cumplir con tres características básicas y fundamentales. Un buen hielo tiene que ser, cuanto más gordo, más grande y más duro, pues mejor. A ver, nosotros solemos llamarle normal, pues si es gordo, grande y duro, pues es una cosa normalita de estar por casa. ¿Por qué queremos que el hielo sea así? Muy fácil. Queremos que el hielo nos enfríe la copa, no que nos la agüe. Con lo cual, cuanta menos superficie de contacto haya entre el hielo y la bebida, mejor. Hay muchos sitios que te preparan combinados con hielo de este gominola, con hielo pequeñito. Ese hielo tiene mucha superficie de contacto con la bebida y se va a fundir muy rápido. Con lo cual, a partir de ahora, ya sabéis, cuando vayáis a pedir hielo, que sea gordo, grande y duro. A ver, tampoco lo digáis así, que a lo mejor no van a mirar con mala cara y van a decir, tú que has venido a comprar hielo, bueno, da igual. Es una cosa que yo recomiendo y que vayáis sobre todo con cuidado. Siguiente tema importante, y yo creo que hemos aprendido algo bastante con esto. La cantidad de destilado. Hasta hace poco, a ver, yo también entiendo que en algunos sitios te están cobrando 12 o 15 euros por una copa. Y, claro, el cerebro cuando oye 12 o 15 euros por una copa, automáticamente le envía una señal a la mano derecha y aquello hace así, como un resorte, y empieza a hacer tiqui, 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 tres veces. ¿Vale? Como diciendo, aquí échale un poquito más, que yo he pagado 15 euros y aquí hasta que no rebose, no tengo suficiente. ¿Vale? Este es uno de los grandes problemas de los combinados. ¿Vale? Es súper importante utilizar el Jigger, la herramienta medidora, para hacer buenos combinados. ¿Por qué? Por un doble motivo. Primero, no por echarle más alcohol a una copa, está más buena. Está más fuerte. ¿Vale? Pero no está más buena. Por otro lado, también una cosa muy, 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 muy importante. El Jigger nos permite clavar las copas. ¿Vale? Es decir, hacerlas siempre iguales. ¿Vale? Pensad que el ojímetro, a no ser que tengáis un control del free pouring perfecto y que sepáis cuando tiráis 5 y ya cortáis perfectamente, de que haya 5 a que haya 7 es muy fácil colarse. Sobre todo el que no es experto en el tema. Y con 7 hay una diferencia de un 30% más de alcohol. Y está mucho más fuerte. Yo prefiero tomarme dos copas bien tomadas que una con el doble de cantidad, porque no la disfrutas. ¿Vale? Otro tema también muy, 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 muy importante es el tema del servicio. ¿Vale? Aquí hay 20.000 millones de discusiones. Cucharilla sí, cucharilla no. Bueno, una cosa importante. Hemos de intentar mantener al máximo el gas dentro de nuestro combinado. Si es que la bebida, el mixer, tiene gas. ¿Por qué? Pensad que el gas tiene una función fundamental en las bebidas con gas, que es mantener el sabor. Es decir, el gas es un potenciador del sabor. El gas hace que las cosas sepan más, a lo que ya saben. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque últimamente se puso, bueno, últimamente no, hace un poco de tiempo, pero parece que se ha erradicado, se puso de moda el tema de pinchar la tónica o de pinchar algunos refrescos. Es decir, coger la tónica, hacerle un agujero en la parte de arriba, girarla y que salga a chorro por el agujerito que se le hace arriba. A ver, eso es espectacular o no. A alguien que le puede gustar, lo que pasa es que eso se carga totalmente el combinado. ¿Por qué? Porque se destruye el gas. Y si se destruye el gas, se destruye una parte del sabor. Pensad que hay refrescos con gas, refrescos sin gas y que cada uno tiene su personalidad y su carácter por algo. Si nos cargamos el gas, nos estamos cargando indirectamente el producto y el combinado. ¿Cuchara sí o no? A mí la cuchara tiene una doble ventaja. Primero, el mixer muy frío. Cuanto más frío está el mixer, mejor. Es decir, más retiene dentro, más capacidad tiene, cuanto más frío está de retener el carbónico, de retener el gas. Por otro lado, el tema de la cucharilla sí o no. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. A mí me gusta por una razón. Primero, la cucharilla tiene que estar húmeda y fría. Es decir, la tenemos en el vaso de limpiar con hielo y agua. ¿Por qué? Para reducir la tensión superficial entre el metal y el líquido. Por eso se nos va a perder menos gas. Pero no solo eso es importante, sino que además, si os fijáis cuando tiráis cualquier mixer a través de la cucharilla, vais a ir viendo que el mixer va bajando, va bajando, va bajando y llega hasta el final de la cuchara. Y normalmente en el final de la cuchara es donde tenéis el destilado. Con lo cual, el mixer y el destilado se mezclan de forma natural. Es un poco lo que pasa con la calefacción de casa, es decir, convección natural. Y no hace falta ni remover, ni agitar, ni nada, de nada, de nada. Depende de cómo tiremos el mixer, vamos a tenerlo ya mezclado y homogeneizado. Con lo cual, a mí la cucharilla no es tanto un tema de que se pierda o no se pierda el carbónico, sino de que se mezcle bien lo que estamos poniendo en el combinado. Y por último, una cosa que me parece fundamental, aromatizar. Aromatizar es algo básico y clave para un gin tonic. Ahora entraremos en otro concepto, pero antes dejadme que os explique una cosita. Este paso a paso que ya prácticamente ha quedado en todos sitios, ya habéis visto que no hay dentro ni ramas de canela, ni pimientas, ni cosas de este estilo. Primera cosa importante, que la gente dice, aquí en el stand de Coca-Cola, en el stand de Coca and Roll, estáis haciendo unos cócteles buenísimos. Sí, son cócteles, lo que pasa es que son combinados. ¿Qué es un combinado? Un combinado es una mezcla de un destilado, un mixer y un aromatizante. ¿Qué es un cóctel? Un cóctel es una mezcla de muchísimas cosas. Desde cócteles de uno o dos ingredientes, normalmente un mínimo de dos, aunque hay gente que se toma a veces el dry martini con solo ginebra y un poquito de hielo, pero normalmente tiene que haber dos o tres ingredientes y uno que sea fuerte, uno que sea dulce y uno que sea ácido o amargo para compensar un poquito. Todos los combinados son cócteles, pero no todos los cócteles son combinados. Es decir, todos los combinados, sí, es un cóctel, pero un dry martini no es un combinado, porque no combina destilado y mixer. Nosotros aquí estamos presentando una selección de combinados, que indirectamente son cócteles, pero no es una carta de cócteles. ¿Por qué? Porque la palabra cóctel está asociada a los profesionales y está muy bien. Esto es un paso intermedio o es un paso de llegada, es un punto de entrada. Para hacer cócteles hacen falta profesionales, hacen falta cocteleros que dominen la técnica y que dominen la teoría de los sabores y demás cosas. Esto es algo mucho más sencillo. Son proposiciones para que la gente se vaya adaptando a tener un mejor paladar, un mejor gusto. De hecho, aquí se nos va el combate de boxeo entre el combinado y el cóctel. A mí hay una cosa muy, muy, muy importante, una cosa que es un poquito más de teoría, pero que para mí es fundamental. Yo entiendo cualquier bebida como una mez... Ay, perdón. Cualquier, como os he comentado antes, cualquier combinado tiene tres pilares básicos y fundamentales. Y además, os hemos hecho unas pastillas en determinada proporción porque es muy importante recordarlo. ¿Vale? Un buen combinado puede tener aproximadamente unos 20 centilitros, es decir, un botellín de mixer, unos 4 o 5 centilitros de destilado y aproximadamente entre 1, entre medio y 1 centilitro o del concepto aroma. Es decir, aquí lo principal es que tenemos un destilado, es decir, una bebida que tiene unos 40, 45 grados de alcohol y que no nos la podemos tomar directamente o no nos apetece tomarla directamente porque es muy fuerte de alcohol. ¿Qué hacemos cuando hacemos una long drink, cuando hacemos un combinado? Muy fácil. Diluir de una forma concreta, diluir el destilado para que aquello sea más bebible y sea más agradable. Es decir, lo que estamos haciendo es estirar o alargar la bebida utilizando el mixer. Y para darle un toque diferencial, un toque, un matiz, estamos añadiendole ligeramente algún aroma, algún aroma que coordine con los aromas que hay dentro. ¿Vale? Es muy, 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 muy importante. ¿Vale? Os voy a presentar otro concepto que para mí también es básico y fundamental y que seguro que ya conocéis. ¿Vale? Es un poquito el porfolio de productos que tiene Coca-Cola. ¿Vale? Muy fácil, muy sencillito. Lógicamente las tres colas, la clásica, la roja, lógicamente la light y la cero. ¿Vale? Cero a mí es una cola, una Coca-Cola que me gusta especialmente para mezclar. ¿Vale? Porque el hecho de no tener tanto azúcar le da un carácter muchísimo más versátil a la hora de mezclar. ¿Vale? Luego aparte tenemos el porfolio de los cítricos. ¿Vale? Cítricos en España nos quedamos prácticamente con dos sabores. Con el limón y con la naranja. ¿Vale? Limón, naranja y cola son, ya sabéis, sota, caballo y rey en el mundo de los mixers. Y hasta aquí llegamos. ¿Vale? No tenemos cosas mucho más raras. ¿Vale? Aquí lógicamente tenemos tanto Fanta de limón y de naranja como Sprite. ¿Vale? Y luego también tenemos limón y nada, que es el único refresco del porfolio que no tiene gas. ¿Vale? De hecho, limón y nada es una especie de sour. Es decir, es una mezcla de zumo de limón, dulce y estirado con un poquito de agua para alargarlo. Ya sabéis que el sour es la base de la coctelería. Laikiri, mojito, prácticamente todo. O muchos cócteles clásicos tienen como base esa combinación de ácido y dulce junto a un destilado. Para mí es una de las bases. Y además, el limón acepta prácticamente cualquier aromatización. Luego tenemos también la gama de tónicas. ¿Vale? Tenemos tres tónicas en el porfolio. Seagrams, que es la tónica premium de Coca-Cola, ¿vale? Que es una tónica neutra. Es una tónica que yo le llamo que es una tónica escaparate. Es decir, es como una vitrina. ¿Una vitrina para qué sirve? Para que tú puedas ver lo que hay dentro, que en este caso es la ginebra, pero que quede ensalzada, que quede destacada. De hecho, eso es lo que hace la tónica. O una tónica lo que debería hacer es precisamente eso. Estirar la ginebra para que podamos descubrir los aromas que hay dentro, ¿vale? Los muy mal llamados botánicos de la ginebra que aparezcan debajo, ¿vale? Sí, es verdad que los británicos se llaman The Botanical Sofagin, pero un botánico es un señor que se dedica a estudiar las plantas, ¿vale? Ellos, como tienen la palabra botanical y botanist, pueden hacer la distinción. Pero aquí vamos a saco, traducimos y venga, los botánicos de la ginebra. Pues bueno, yo perdonadme, pero cada vez que hablo de los botánicos de la ginebra me suena a un señor con un purito en la mano y con otro con una planta, ¿vale? Con su gin tónic y con su planta, ¿vale? Yo prefiero llamarle los aromas de la ginebra, ¿vale? Los perfumes que de la ginebra, ¿vale? Importante. Luego, por otro lado, aparte tenemos Nordic Clásica y Nordic Blue, ¿vale? Una ginebra, una tónica muy, muy, muy interesante. Una tónica es Nordic Blue. Nordic Blue es bastante más amarga que la Nordic Clásica. Y aparte de eso tiene un aroma bastante intenso de pomelo, ¿vale? Yo esta, si la otra les he dicho que es una tónica que es como un escaparate, es decir, que es una tónica que es como un armario que te deja, una vitrina que te deja verlo de dentro. En el otro caso, Nordic Blue para mí es como el chocolate del magnum de chocolate. Es decir, que tú cuando le das un bocado te impregna de sabor todo lo que hay dentro. Es decir, el chocolate del helado de chocolate con vainilla dentro no sabe solo a vainilla, sabe a chocolate y vainilla. Pues en este caso es una tónica aromática. Es una tónica que aporta sabor, ¿vale? En el mercado también otras marcas tienen tónicas incluso ligeramente o marcadamente aromatizadas con alguna especie, con alguna flor, con algún sabor. ¿Vale? En este caso nos vamos a lo cítrico, pero más marcado carácter. Y por último el resto de mixers, la soda, el ginger ale y dos naranjadas y dos limonadas que también sirven para mezclar, ¿vale? Una cosa importante que os quiero explicar y que, bueno, que cada vez vamos un poquito más a ello, ¿vale? Muchos consumidores, vosotros que ya sois más profesionales sí que lo sabéis, pero mucha gente no sabe que la cebada malteada, que la malta es el origen de tres de los cuatro destilados más importantes, ¿vale? La cebada malteada, fermentada y destilada, con grandes, así, perdonadme un poquito, que sea un poquito, que simplifique un poquito la cosa. La cebada malteada, fermentada y destilada es el vodka, una vez se mezcla con agua. Pero es que ese vodka aromatizado con enebro y con la otra serie de ingredientes aromáticos es una ginebra. En cambio, si ese alcohol de malta o de otro tipo de cereal lo guardamos durante un periodo de envejecimiento mínimo de tres años, se transforma en un whisky. Es muy simple, ¿eh? Extremadamente simple y adrede. Pero que sepáis que el origen de vodka, ginebra y whisky es el mismo o puede ser el mismo en muchos casos. Y en cambio tenemos por otro lado el ron, ¿vale? El ron se hace a partir de zumo de caña, si es que es cachasa o si es ron agrícola, y se hace a partir de la disolución y fermentación de melazas de caña de azúcar, si es otro tipo de, bueno, los rones comerciales normalmente se suelen hacer fermentando melazas de azúcar, ¿vale? Y luego se suelen estar en versión blanca, en versión añejada, en versión especiada o incluso en forma de elixires, que es otro producto ligeramente diferente, ¿vale? ¿Por qué os comento esto? Porque cada uno de los destilados está pensado, o cada uno de los mixes y cada uno de los destilados está pensado para encontrarse. Pero pensad que aquí necesitamos algo, necesitamos equilibrio, ¿vale? ¿Y dónde está el equilibrio? Bueno, muy fácil. Pensad que cualquier bebida yo la considero siempre como una mesa con tres patas, es decir, ¿cuáles son esas tres patas? Bueno, pensad una cosa antes de nada. Una mesa con tres patas siempre, 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 siempre hace buen pie. Es decir, una mesa con tres patas nunca puede cojear. ¿Por qué? Porque tres puntos siempre hacen un plano. Eso no quiere decir que el plano que genera esa mesa sea paralelo al plano del suelo. Es decir, una mesa con tres patas puede estar inclinada hacia un lado. Y ese es el ejemplo clásico para mí de una tónica, de un agua tónica, ¿vale? Si os pregunto si la tónica tiene azúcar, ¿qué me diríais? ¿La tónica tiene azúcar o no? ¿Sí? ¿Y qué tiene, más o menos azúcar que una Coca-Cola? ¿Menos? Pues prácticamente igual. ¿Por qué me decís que menos? Por una razón. Porque la pata del amargor está tan subida, o está marcadamente tan subida, que no se nota lo dulce que es. Pero prácticamente tiene la misma cantidad de azúcar. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque nosotros a la hora de aromatizar vamos a utilizar tres cosas. ¿Vale? Ahora entraremos en un tema que para mí es bastante polémico también. Pero para aromatizar vamos a utilizar tres cosas. Vamos a utilizar cítricos, pero solamente la parte de la piel. Vamos a utilizar también jarabes y vamos a utilizar bitters. ¿Vale? También se pueden utilizar especies, algún otro tipo de cosas. Pero en esta campaña, como va dirigido a un público muy sencillo y vamos a hacer cosas muy fáciles, entre jarabes, bitters y cítricos tenemos suficientes. ¿Qué nos va a hacer el cítrico? Va a perfumar y va a añadir un ligero toque de acidez. ¿Qué va a hacer el jarabe? El jarabe va a añadir sabor y un toque de dulzor. ¿Y qué va a hacer el bitter? El bitter nos va a añadir aromas y también un ligero toque de amargor. ¿Y para qué sirve el amargor? Imaginaos un ron con Coca-Cola. Mucha gente dice, ah, es que el ron con Coca-Cola a mí no me gusta porque es demasiado dulce. Una forma muy fácil de compensarlo, cogeis un bitter, por ejemplo, aquí tenemos angostura, pues cogeis y le dais un par de dashes, un par de golpecitos de bitter y un twist de lima. Vais a ver cómo la bebida queda radicalmente cambiada con dos golpecitos de nada y un twist de lima. Es otra bebida nueva. ¿Por qué? Porque le añadimos amargor y acidez y nos va a compensar la sensación de dulzor. No vamos a secuestrar el azúcar, pero vamos a compensar. Y un tema que para mí sí es muy, 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 muy importante es este que va aquí y que vais a entender muy fácil. Para mí hay un concepto clave y fundamental. Es la palabra aromatizar. De hecho, la palabra aromatizar, si nos fuéramos a la fuente seguramente original, la palabra no sería aromatizar, sino que sería seguramente aromamatizar. ¿Y por qué os digo aromamatizar? Muy fácil. La palabra aromamatizar la podemos clarísimamente dividir en dos. ¿Cuáles son esas dos palabras? Aroma y matizar. ¿Qué es un matiz? Un matiz es algo que sí, que da cierta relevancia, pero que es secundario. Es decir, a mí lo que me importa es lo principal. ¿Para qué destilo una ginebra con una selección de ingredientes aromáticos muy marcadas y utilizo una tónica neutra si luego cojo y le pongo cinco vallas de cardamomo, un trocito de canela, una infusión, un no sé qué y 20.000 trillones de cosas? Bueno, la vamos a transformar y en vez de matizar, es decir, dar ese toque matizado, la vamos a una palabra que a mí me gusta mucho y que en breve saldrá en el diccionario de la RAE que es aromachacar. ¿Qué es aromachacar? Pues bueno, precisamente todo lo contrario a ser sutil, a ser ligero, es ser excesivo, ser contundente con la materia prima. Está claro que hay algunas cosas, o sea, con la peor carne, pues se suelen hacer las albóndigas, las hamburguesas, que es una forma de darle salida a eso que no tiene esa calidad para poder ser degustado solo. Pero yo no conozco mucha gente que coja un solomillo de Kobe de la mejor calidad y le ponga un curry y que le ponga 20.000 salsas y que lo queme en la plancha. Alguien habrá, pero no es el origen o no es el objetivo de eso. Para mí lo importante en el mundo de los combinados es aromatizar, no aromachacar. Y parece que en la última época hemos dado tantas vueltas a la rosca que se ha pasado la rosca. Os voy a presentar de una forma muy sencilla las recetas que podéis degustar ahí en nuestro stand. Además, ya lo habéis hecho algunos, pero si no, estáis invitadísimos a probar las creaciones que son muy, muy, muy sencillas. De hecho, vais a ver que son unas recetas extremadamente sencillas y limpias, pero es que a mí no me gusta que haya pipas dentro de la copa. O sea, no tiene ningún sentido coger cucharadas y echarle cucharadas de cosas sólidas a una copa. ¿Por qué? Porque cuando está bebiendo la gente no sabe si está bebiendo o comiendo pipas. Empiezan a ser cosas raras y no es lo que buscamos. Pensad que algunas de las especies son muy marcadas, muy potentes. Y si nos encontramos un trozo de cardamomo y lo masticamos, se nos va a quedar ese sabor en la boca hasta 2014. Bueno, no, hasta 2015, ya que hemos pasado de año, se nos va a quedar ahí marcado ese aroma en la boca, un largo recuerdo. También hay otra forma también de añadir aromas, para mí que es interesante, que es hacer una maceración en frío ligera. Es decir, cogemos, por ejemplo, una ginebra, le ponemos una valla de cardamomo o media, machacamos ligeramente, majamos ligeramente con la ayuda del dorso de la cuchara o con un ligero madler y filtramos. Para mí nunca tiene que haber ninguna especie seca dentro de ningún gin tónic, porque dificulta la bebida y sobre todo sigue dejando sabor hasta que totalmente aromatiza, aromachaca la bebida. Con lo cual nosotros vamos a utilizar siropes. Recetas muy fáciles con ron. El ron, como sabéis, es una bebida oscura y tiene dos vertientes para mí, dos matices aromáticos. Uno que es la canela y otro que es la vainilla, entre otros miles más. También están jengibre y otro tipo de especias. Hemos creado dos recetas muy sencillas, dos que son más dulces y dos que son más secas. Una que es esta de aquí es un ron con canela y lima, pero seguramente le echáis a faltar algo que yo he hecho, vamos, que no necesito que esté en mi copa, que es la barra de canela. Le hemos puesto un golpecito, o sea, 0,5 centilitros, un golpecito ligero de jarabe de canela junto con el ron. Hemos homogeneizado y hemos estirado con Coca-Cola para rematarlo con un twist de lima. Este mismo también lo preparamos en una versión más seca. Simplemente lleva un golpe, o sea, tiramos, o sea, ron con Coca-Cola, tiramos un par de golpes de bitter, un aromatics, un bitter clásico y un twist de lima. Suficiente. Hemos preparado también una vertiente un poquito más dulce y hemos ido a los sabores de la naranja. Hemos añadido en uno de ellos sirope de vainilla francesa y un golpecito, un twist de naranja, y a otro de ellos le hemos puesto bitter de naranja y twist de pomelo, para añadirle ese sabor un poquito más anaranjado, más ligero. Y por último también hemos creado una receta con limón y nada. Con limonada, simplemente lleva ron con limón y nada y lleva un golpecito de jarabe, de jengibre y limón, que son dos grandes amigos entre ellos. Con whisky, que es otro de los grandes consumidos con... Aquí hemos creado dos recetas pensadas sobre todo para los bebedores de whisky clásico. Nos hemos ido simplemente a un whisky con Coca-Cola, aromatizado con un golpecito de bitter, uno de lima y otro es un bitter clásico, y hemos creado una receta un poquito más gamberrilla, que es, en ese caso es un whisky con Coca-Cola, con un golpecito de jarabe, de cereza y un twist de naranja. ¿Vale? Golpecito ligero, ¿vale? No está aromachacado, no es una frutería, sino que simplemente lleva medio centilitro. Suficiente para que impregne ligeramente de aromas, pero que no nos lo aromachaque. ¿Vale? Aromachacar es totalmente lo contrario de lo que buscamos. Y hemos buscado un toquecito también más desenfadado con este whisky con Sprite, con un golpecito de manzana verde. ¿Vale? No es un chupito de manzana verde, no tiene ese sabor a chupito de toda la vida, sino que hemos buscado un jarabe bastante natural de manzana verde y es whisky con un golpecito muy pequeñito de ese jarabe de manzana verde, estirado con Sprite. ¿Para qué? Para alargarlo y darle frescor. ¿Por qué la manzana verde? Pensad que la malta, la cebada malteada, da muchísimas notas de manzana y de pera, de fruta blanca. ¿Vale? Nos hemos ido a buscar a una fruta que tenga ese puntito ligeramente ácido para equilibrar la bebida y resalzarla, como es la manzana verde. ¿Vale? Es un divertimento, pero bueno, es una copa, una copa más, un combinado más para ir. En el tema vodka sí que hemos sido un poquito más gamberros. ¿Vale? Pensad que qué es un vodka. Un vodka es una página en blanco. Es algo que está virgen para que tú lo escribas. Una ginebra es una página escrita. Un vodka es una página en blanco. Aquí nos hemos ido a recetas un poquito más gamberras. Esta receta azul, ¿vale? No deja de ser otra cosa que un vodka con un golpecito de jarabe, de curacao azul y naranja. ¿Vale? Son dos sabores naranjas. El curacao azul, de hecho, aunque sea de color azul, es un destilado que está hecho a partir de naranjas de curacao. O sea, le daban ese color naranja, ese color azul, para diferenciarlo de otros. Y no solo tenemos eso, sino que con la manía esta de hacer gin tonics con fresas y con más fresas y con más fresas, nos hemos ido un poquito y en vez de añadirle fresas a una ginebra, ¿por qué no le añadimos fresas a un vodka? Que, de hecho, es una página en blanco y nos va a aceptar muchísimo mejor y va a integrar muchísimo mejor una fresa. Un golpecito de jarabe de fresa, tuis de limón y adelante, ¿vale? Y, de hecho, nos hemos preparado también dos gin tonics de corte clásico, ¿vale? Un gin tonic, bueno, muy clásico, simplemente con un poco de un tuis de limón o tuis de naranja y lima, más que suficiente, dependiendo del tipo de ginebra que estamos utilizando, más que suficiente. ¿Vale? Esto que os he explicado, ¿para qué le sirve a un bar o cuál es la idea? Esta es una primera propuesta para crear. Es decir, mucha gente parece que si no tiene, o sea, la carta de gin tonic está muy bien, está ahí, pero ¿por qué no puede haber también combinados de otro tipo en carta? Los combinados son mucho más amplios, no mueren en el gin tonic. Mucha gente dice, oye, yo quiero tomarme un ron con Coca-Cola. Ah, ron con Coca-Cola, vaso de tubo. Ah, ¿por qué? ¿Y por qué no me lo puedes aromatizar también ligeramente? ¿Por qué no me puedes perfumar mi ron con Coca-Cola o mi vodka con naranja o mi whisky con limón, si es que es a mí lo que me gusta? Esa es un poquito la idea. Es decir, dar esta herramienta para que la gente se acostumbre y sobre todo para que los bares y los profesionales sean creativos. Es decir, esto es un punto de partida, es un ejemplo. Esta carta ojalá muera y aparezcan 50.000 hijos por 50.000 bares de España. A lo mejor a alguien se le ocurre un vodka con violeta y lima en Madrid o un whisky con Sprite y esencia de mora en no sé dónde, pues está perfecto. Mientras se respeten ciertas reglas y sobre todo, mientras seáis capaces de ofrecerle al cliente un producto y un servicio mejor, está perfecto. Y no solo eso, sino pensar que también hay un componente de ahorro. Es decir, estas copas son una forma de elevar muchos destilados de tiro, muchos destilados clásicos a destilados premium, simplemente por la preparación. Es decir, vamos a utilizar ingredientes clásicos para crear copas de un mayor valor, de una mayor calidad para el cliente. Y esto es muy, muy, muy importante porque salen los números de otra manera. ¿Por qué? Porque la gente cuando se toma un combinado agradable, repite o repite. Muchas veces cuando hacemos un combinado con un montón de alcohol, nos está costando más o le está costando más al bar y la gente se lo acaba y dice, bueno, me lo acabo, pero ya ni se me ocurre pedirme otro más porque esto está fuerte, fuertísimo. En cambio, si se toma dos cosas que están impecables y perfectas, o sea, si tomas la primera y estás fresco, sigues bien para tomarte un segundo y un segundo es convertir otra vez más, con lo cual es bastante, bastante interesante. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta o alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Vaya, es que me había llegado tarde. Sí, dime. Sí. El ácido cítrico se encuentra en el zumo del limón. ¿Vale? En la piel, sí que hay partes ácidas, pero en la piel sobre todo hay aceite esencial. ¿Vale? Los cítricos son unas frutas que son un poquito Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, son unas frutas que tienen doble personalidad. Una en la corteza y una en el zumo de dentro. ¿Vale? Cuando le ponemos el chorro de zumo de limón o zumo de lima a un combinado, lo que estamos haciendo es una cosa, ¿vale? Nos estamos cargando la burbuja e indirectamente el sabor. ¿Por qué? Porque pensad que cualquier refresco es una disolución. Es decir, tiene azúcar y tiene el gas carbónico disuelto dentro. El agua prefiere quedarse antes con un ácido que con el gas. Con lo cual, si tú le echas un ácido en forma de zumo de limón, zumo de lima, ¿qué pasa? Que el agua coge el ácido, pero como no tiene más sitio, libera el gas. ¿Y qué pasa? Que se va el gas y si se va el gas, se pierde la bebida. Pero no solo eso. Piensa que el zumo de limón y el zumo de lima son dos de los camuflantes naturales más potentes que hay. ¿Vale? Cuando la paella, bueno, llámale paella, llámale arroz amarillo chungo que te ponen, te pueden poner un trozo de limón muy grande. ¿Para qué? Para que lo eches. Para que lo eches y que aquello muchas veces pase, con más pena que gloria, pero pase. ¿Vale? Cuando tienes un arroz maravilloso, raramente, raramente te van a poner un trozo de limón. ¿Por qué? Porque si le añades el chorro de zumo de limón a eso tan bien preparado, estás desvirtuando excesivamente el sabor de lo que hay debajo. ¿Vale? En cambio, cuando hacemos el twist, que tampoco tiene que ser un rind completo de un limón, sino que con un trozo de un dedo pulgar, más o menos, es más que suficiente para aromatizar una copa. Pensad que estamos hablando siempre de lo mismo. Aromatizar, no aromachacar. ¿Vale? Para aromachacar es muy fácil. Le pones dos barras de canela, diez de cardamomo, pimienta rosa, diez vallas de enebro, un tarzán, dos lianas y, oye, maravilloso aquello. Pero, ¿para qué has escogido una ginebra tan seleccionada si luego la estás aromachacando? No tiene mucho sentido. Está bien matizar, ¿eh? Esos mismos ingredientes te pueden servir con cuidado para darle un matiz diferente, pero no para machacar. Y eso yo creo que es lo que nos hemos pasado de rosca, pero vamos, que tenemos ya el tapón hasta agujereado por arriba de tanta rosca que le hemos dado. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues lo he dicho, os invito cuando queráis a que os paséis por el stand de Coke and Roll. Espero que aportéis vuestras ideas, que esto es una cosa para vosotros. De hecho, aquí lo único que tiene que evolucionar el combinado son los locales y que la gente, yo creo que con una copa bien preparada, consume más y mejor y está más satisfecha. Y ese es para mí el punto clave de este plan, que es un plan que está hecho para que los bares conviertan más y para que los locales conviertan más y para que tengan más ideas. ¿Vale? Con lo cual, pues de verdad, un placer. Muchísimas gracias por haber aguantado la presentación. Ha sido un placer. Y nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.